Venga, mi niña. Que no me trates como... Una idiota. Pero vamos a ver, que estoy tratando como trataría un padre a su hija. ¿Me entiendes? Mi padre me abandonó cuando yo tenía 3 años. Era alcohólico. Normal, es que tener una hija así es para alcohólico. Es decir, ¿qué coño acabo de hacer yo en la vida para que me castigue de esta manera y me salga una hija más fea que una mierda? Me desadopto. ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo que te desadopto? Yo creo que quiero un padre que no para insultarme. Pero es que yo te quiero, hija. Pero deja de insultarme ya. Vale, perdón, 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 perdón. Venga, anda, vamos para allá. Sí, conduce. Venga, conduzco yo. Móntate, chochete. Sí, menor. ¿Cómo que chochete? ¿Qué coño tiene? 18. Madre mía. Y yo estaba ligando con una 18. Me cago en la puta. Se lo pone en mi bio del Spark, ¿listo? Ah, ¿en serio? Sí, y también pone que busco amigos, no ligar. Es que no lees. Bueno, pero ya eres mi hija. ¿Sabes? Vale, vale. ¿Cómo te llamabas? Y si de los navarros. Toma mi número, anda. Eso, como el gato. Abre, abre... Sí, claro. El fucking phone. Vale, toma. A ver, yo ya te tengo... Hija. Ah. Me la has pasado antes. Es que no ves como está disminuida. Y dale. Que no pasa nada, que no pasa nada. Perdón, 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 hijita. Mira. No pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada.